La Cacatua Love que ofrece piscina al aire libre y restaurante y se encuentra en un jardín tropical orgánico en Ubita. Hay wifi gratuita, las habitaciones tienen terraza, zona de estar y vistas a las montañas y al jardín. La zona de comedor cuenta con nevera y hervidor eléctrico. El baño privado incluye ducha y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con zona de estar al aire libre, ventilador y productos de limpieza. La Cacatua Love que dispone de bar-salón común, mostrador de información turística y consigna de equipaje. En las inmediaciones o en el establecimiento podrá ser gran variedad de actividades, como excursiones a pie a los pozos públicos y privados y a las cataratas de las montañas. Hay aparcamiento gratuito. El establecimiento está a 10 minutos en coche del Parque Nacional Marino Ballena. Atención, se requiere un vehículo todoterreno para llegar al establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.